Y me imagino I'm driving around In my car I'm driving too fast I'm driving too far I'd like to change my point of view I feel so lonely I'm waiting for you But nothing ever happens And I wonder I wonder how I wonder why Yesterday you told me Bout the blue blue sky And all that I can't see It's just the yellow lemon tree Shit Waduh Waduh A few moments later No, 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 no. Tor! Ayo, mau bangun ya? Yeah, boy. Oke, siap. Mati lampu gue. Kenalkan, saya adalah laki-laki jenggotan dari Paso Kalimantan. Akan menggoda pria dengan suara yang kawai suki, itu seyo. Wtf. Why did you make that sound? Suara lo itu loh. Lo beratau gue bisa suara kayak gitu ya? Itu bakat, anjir. Berbakat, anda menjadi hode. Mati lampu tuh sebenernya ada pertanda-pertanda buruk gitu kan. Kenapa ini orang-orang masuk ke dalam lemari semua? Oh. Oh. That's some real creepy right there. Kita buka aja udah. Ada orang paling? Oh, gak ada. Tau-tau cede ada sesuatu gitu kan. Fuck this place. Beneran doku. Bro, ga-ha-ha. Blah. 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 ¿Se� Basilico de surmela? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la isicle! ¡Hasta la isla kap� nella ¿Hasta la isla? ¡Así sin everyday! ¡Hasta la isla! ¿Qué es la otra zona? ¿A qué idea? ¿Alguien a ver? ¿Alguien a ver? ¿Habrá un piso? ¡Suscríbete al canal! 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 Ya sino es ¿sí? ¿Para qué le voy a construir algo entre aquí? Ya está bien ¡Tú bien! ¡Tú bien! ¡Tú bien! ¿Se os hagan? ¿Se os hagan? ¿Sí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No no no no! ¡No no! ¡Notos de actitud! ¡Lo conozco, no! ¡Lo conozco! ¡Lo conozco, no! ¡Lo conozco! ¡Lo conozco! ¡Maldito! ¡Suscríbete!